8.36 minutos 8.36 minutos 8.36 minutos Me he cansado de decir que no te vuelvo a ver Y estoy harto de jurarme que es la última vez No soporto tus errores, mis defectos, no los quieres ver A pesar de todo sigo amándote y a ver Me tienes la mano apretando en el arde Me tienes de espalda en la pared Me tienes colgando de un alambre y no pusiste red Y aunque no te quiero sigo amándote y a ver Muy bien, excelente Muy bien, muy bien No, tiene... ¿Tiene talento? Sí, tiene cadencia Tengo un amigo que va a ver en un piano bar Nos lo vamos a llevar Muchísimas gracias, muchas felicidades